Hola, muy buenas noches, mitad de semana y nosotros ya estamos listos para llevarles lo mejor del entretenimiento nacional e internacional. No olviden que desde la comodidad de sus hogares pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba panorama, CMI en Twitter y arroba panorama, raya el piso, CMI en Instagram. Así es, además pueden estar informados las 24 horas del día con lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. Hoy, 30 minutos al aire, mucha información, así que empezamos de una vez. Y empecemos hablando de la enemistad más famosa de la industria musical, la que existe entre Taylor Swift y Katy Perry. Dos mujeres muy talentosas que se declararon la guerra hace algún tiempo atrás. Katy aseguró en su aparición en el famoso programa Carpool Karaoke que quiere de una vez por todas acabar con la pelea. Y aunque Taylor le dedicó una canción bastante odiosa en el pasado, está dispuesta a perdonarla y a dejar todas esas diferencias atrás. Incluso aseguró que cuando empezaron los roces, ella trató de llamar a su colega, pero todos los intentos fueron en vanos. ¿Qué pensará Taylor de las buenas intenciones de su ex mejor amiga? Esperemos que todo se arregle pronto. Y es momento de desarrollar una de las noticias más importantes del día en el mundo del entretenimiento. La actriz y cantante australiana Olivia Newton-John, conocida por su papel en la película Grease, una adaptación del musical de Broadway del mismo título, en la que era protagonista junto a John Travolta, anunció a través de Facebook y Twitter que cancela la gira que tenía prevista este junio por Estados Unidos y Canadá por una metástasis del cáncer, enfermedad que ya había superado en 1992. La artista de 68 años ya había suspendido la primera parte de la gira, debido a lo que por entonces asoció a un dolor. El dolor de espalda que inicialmente provocó que cancelara la primera parte de su actual gira de conciertos ha resultado ser un cáncer de mama que ha provocado una metástasis en el hueso sacro, dijo en un comunicado publicado en sus redes sociales. Newton-John, protagonista también del musical Zanadu, devolverá a sus seguidores el dinero de las entradas de sus conciertos anulados. Las nuevas fellas de las actuaciones de la intérprete de Physical y ganadora de cuatro premios Grammys serán publicadas en su momento en su página web oficial. Olivia cuenta con un centro de tratamiento del cáncer que lleva su nombre en Australia. En este centro sanitario será sometida a un ciclo corto de radioterapia y confía en poder regresar a los escenarios este año. Y ahora hablemos de acontecimientos nacionales porque el músico venezolano Paul Hillman aseguró que lo retiraron del cartel de rock al parque por apoyar a Nicolás Maduro. Yo hasta no le puedo poner la culpa a los organizadores del evento. Paul había soñado toda su vida con hacer parte de este evento. Justo cuando pensó que lo había logrado y la alegría lo invadía, empezó a recibir extraños mensajes a través de sus redes sociales que le pedían que hablara mal de Maduro en su presentación. Sin embargo, decidió ignorarlos hasta que recibió una carta de rock al parque en donde le declinaban la invitación. Y le pedían no asistir al rockero. Este asegura que la razón es porque es chavista y le pide a los organizadores que reconsideren la decisión, pues elegir a los músicos no debe basarse en sus ideologías políticas, sino en su talento como intérpretes. En ese caso sí les agradezco a Rock al Parque por haberme metido en la historia de la música. Son muchos los artistas que han opinado respecto a la situación actual de Venezuela, pero Alejandro Sanz sin duda ha sido el más directo y contundente. Resulta que a través de sus redes sociales le mandó varios mensajes al presidente Nicolás Maduro. En uno de ellos se le pide que por favor libere a su pueblo antes de convertirse en el mayor tirano de Latinoamérica. Y en otro dice que su triunfo ha sido el fracaso de su pueblo. Ante esta fuerte opinión, el dirigente de Venezuela decidió bloquearlo sin responderle o hacer alguna declaración pública. Alejandro se encuentra muy preocupado por lo que está ocurriendo en este país que ha sufrido por mucho tiempo las inclemencias de la injusticia. Y es momento de hablar de la industria del modelaje porque les cuento que las modelos tallas grandes ya tienen agencia en el país. Esto es Modo Panorama. Y como les venía contando hoy, Modo Panorama no es para hablar de tendencias de moda sino para hablar de la primera agencia de modelos de tallas grandes y para ello estoy con la directora de esta agencia. Bienvenida a Panorama, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias por abrirnos este espacio. Como lo dices, sí, somos la primera agencia en Colombia donde nos enfocamos en formar y promover las mujeres de tallas grandes para que puedan participar en las plataformas importantes de la moda en Colombia. ¿Y de dónde surge esta idea de crear esta agencia? La idea surge porque hay un mercado, hay un mercado creciente donde identificaron que ellas necesitan su referente, entonces no era tan sencillo buscar una niña que ya estuviera formada y que supiera qué hacer frente a cámaras. Sin duda alguna, una iniciativa incluyente. Tú, desde tu perspectiva como modelo, que antes, digamos, no tenías la oportunidad de ser representada con una agencia, ¿cómo ves este tipo de iniciativa? Me encanta la iniciativa porque todas las mujeres tenemos la oportunidad de expresarnos y de mostrarnos al mundo tal cuales somos sin tener ningún prejuicio desde mi punto y de pronto podría hablar desde el punto de todas las mujeres de talla grande. ¿Cuáles son los criterios que tienen en cuenta a la hora de escoger una modelo de tallas grandes? Bueno, nace de una mujer que tenga una talla a partir de 14, es lo que ya llamamos una mujer curvy, donde hay mujeres que tienen unas ciertas características porque tienen un abdomen relativamente plano y unas curvas muy pronunciadas y ahí vamos subiendo la talla. Es ideal la altura, realmente eso sí sigue funcionando, una altura siempre te va a dar una mejor imagen en una pasarela, sin embargo aquí somos incluyentes, entonces estamos con todo, digamos, el panorama abierto para las mujeres de tallas grandes. Bueno, muchísimas gracias y ya saben, la primera agencia en Colombia de tallas grandes, de modelos de tallas grandes. Eso ha sido todo por hoy, chao. Si aún no tiene planes para este fin de semana, seguramente nuestra agenda cultural le va a dar más de una idea. Delirio y Andrés Carne de Res se unen para dar vida a esta noche sin igual, creando una nueva experiencia que une lo mejor de sus espectáculos. Estas dos grandes marcas con más de 40 años de experiencia resaltando la cultura colombiana lo invitan a disfrutar de este show lleno de sabores, colores y alegría. 1, 2, 3, 8, 9 y 10 de junio en la gran carpa Américas de Corferias en la ciudad de Bogotá. En teatro, tres viejos amigos se encuentran una vez por semana para jugar la partida de cartas habitual. Sin embargo, uno de ellos se retrasa inexplicablemente y esa noche puede suponer la ruina de los tres. Nuestras Mujeres es una exitosa comedia de Eric Asoos que plantea, además de temas universales, el valor de la amistad, el compromiso ante el deber, la idea de la justicia y, por encima de todo, la lucha entre lo correcto y lo incorrecto. De jueves a domingos en el Teatro Nacional de la Castellana. Este 2 de junio, el artista británico Ed Sheeran estará en Colombia. En esta ocasión, se presentará en el Parque Simón Bolívar para recibir a sus miles de seguidores en Colombia. La gira latinoamericana organizada por Move Concert visitará a Puerto Rico, Costa Rica, Colombia, Perú, Brasil, Argentina y Chile. Horario, recuerde muy bien, 5 pm. El artista se va a estar presentando sobre las 8 de la noche. Y sin lugar a dudas, Carolina Cruz es una de las mujeres más hermosas de este país. Incluso, a tan solo algunas semanas de haber dado a luz, ya ha subido algunas fotos en donde luce igual que antes, sin un kilo más ni un kilo menos. La receta mágica, según la presentadora, cuidarse durante años. Y es que, a pesar de haber comido muy bien durante los meses de gestación, también asegura que los músculos tienen memoria y vuelven a su lugar. Carolina también confesó que su bebé nació por cesárea y que la recuperación fue muy rápida. Es por esta razón y autorizada por su médico, que se faja todos los días y empezó a hacer ejercicio normalmente. Obviamente, con otro tipo de cuidados. Mauricio Arango es un artista que decidió trabajar bajo el seudónimo de Marango. Es un hombre que nació en Vela, Alcázar, Caldas. Su inspiración llegó gracias a las montañas y los colores de los atardeceres que se viven en su región. Su trabajo artístico se basa en la experimentación de texturas y la aplicación de técnicas mixtas en sus obras. Como todos los artistas, yo nací artista. Pues eso se nace. Y he tenido la fascinación desde muy niño por la pintura. Tengo la imagen de mi madre pintando y ella fue la que al principio me animó a pintar. Soy un artista de Vela, Alcázar, Caldas, un pueblo del occidente de Caldas. Allí tenemos un monumento muy bonito, artesanal, que es lo que nos da a conocer internacionalmente. Y fue el que me inspiró a mí desde chiquito a ser escultor y a ser pintor. Empecé desde muy niño pintando rostros de los políticos de este país. Empecé con el rostro. Me pareció una técnica que usaban muchos artistas, entonces quise cambiar. Me gustan mucho los atardeceres. En Manizales y en Vela, Alcázar, tenemos una fábrica de atardeceres fenomenal. Eso me inspiró a mí siempre el paisaje. Ya no me gusta pintar paisajes porque ya lo aprendí a hacer. Y creo que es una técnica que muchos pintores hacen. Entonces yo creo que un pintor para poder sobresalir tiene que salirse del montón y tener su propia técnica. Entonces en esas andamos. Yo sé que me voy a demorar muchos años más en encontrar dicha técnica, pero trabajo con mucho amor. Mi nuevo trabajo, el que estoy trabajando hace dos años, de hecho tengo unas 20 obras ya. Ya hice una exposición con 12 obras en el Santiago Londoño, en Pereira, en la Sala Carlos Gregos. Y estoy trabajando en otra serie de 12 cuadros que se llaman Expresiones de Mil Colores. Que son cuadros expresionistas y expresionismo abstracto. Me gusta mucho el color. Soy una persona muy alegre. Y entonces el mismo color me impacta para seguir trabajando. Lo que yo más disfruto de mi trabajo hacer es el expresionismo abstracto. El expresionismo abstracto es una técnica que no necesitas llevar una línea, no necesitas llevar un color, no necesitas llevar algo, sino que es el sentimiento que tienes por dentro. Entonces el expresionismo abstracto, de hecho, el cliente lo termina de hacer. Por ejemplo, tú ves un cuadro y no ves nada ahí, ¿cierto? Pero dependiendo de la persona empiezan a haber cosas distintas. Entonces yo pinto el cuadro y gozo mucho haciéndolo. Pero el cliente, el espectador, es el que termina de hacerlo. Hoy es miércoles de Bar Pro en Panorama. Veamos qué nos tiene preparado para hoy la experta en el tema, Adriana Ramírez. Ayer vimos todo lo que podíamos hacer, tres ejercicios que podemos hacer con estas barras, que son particularmente las barras de ballet. Y hoy, ¿qué tenemos pensado? Bienvenida nuevamente. Gracias, Maite. La idea hoy es trabajar con la barra de ballet más unos elementos como mancuernas o pesas pequeñitas y unas bandas tubulares que debemos tener en cuenta a la hora de practicar Bar Pro. Básicamente, actitud. Nosotros nos encargamos de mejorar tu postura, de alinearte, de corregirte ciertos errorcitos que se presentan que por cuestiones de la vida diaria vamos perdiendo postura. Entonces, la idea es que a través de una clase de Bar Pro, más que un requisito, vengas con la actitud de aprender y de diversificar una técnica. Vamos a empezar con unas bandas tubulares muy sencillas, con unas manijas muy cómodas. Y vamos a hacer un trabajo combinado, coordinando piernas y brazos. Pierna derecha, remas con los brazos atrás, bajas y cambias. Inhala, exhala. Bueno, y para el siguiente ejercicio, el segundo ejercicio del día, vamos a utilizar una pesita o mancuerno. Simplemente voy a rotar un poquito los pies hacia afuera y voy a dar un paso hacia el costado mientras abro el brazo y bajo. Cierro. Bueno, Maite, ahora vamos a utilizar el balón. Ponemos el balón en el pliegue de la rodilla y con la rodilla, flexionándola, apretamos. Inhalas, vas a subir sin voltear la cadera y vuelves. Mejor dicho, aquí salimos con una espalda totalmente recta y músculos tonificados. Gracias. Con gusto, gracias a ti. Vemos mañana aquí en Fitness Panorama. Chao. En Panorama todas las noches tenemos sexo. Eso sí, ¿de la mano de quién? Del especialista en la materia, el señor Ezequiel López. Hoy nos escribe Carolina, es una estudiante de psicología, futura colega, bienvenida al gremio. Y me pregunta, me hace una pregunta específica, ¿no? ¿Conoce el mindfulness? Escuchen bien, mindfulness. ¿Qué beneficios podría tener para una mejor vida sexual? Mindfulness quiere decir conciencia plena. Y es una técnica, o en realidad un conjunto de técnicas o diferentes maneras que permiten a una persona tener, como dice el nombre, mayor conciencia de percepciones, sensaciones, pensamientos y demás. Esto se logra por medio de distintos ejercicios, entre ellos de respiración, de focalización en determinados estímulos, de concentración. Y realmente es muy interesante porque, desde el punto de vista de la terapia sexual, el mindfulness nos puede ayudar a relajarnos más, a tomar más conciencia del estímulo y a optimizar el estímulo para tener una mejor respuesta sexual. Pero saliéndonos un poco del plano de las disfunciones sexuales, sí estoy seguro de que el mindfulness a cualquier persona le puede ayudar a optimizar sensaciones. A que el sentido del tacto, el sentido del gusto, el sentido del olfato, el sentido de la vista, el sentido del oído, puedan ser sentidos que te traigan mayores sensaciones, mucho mayor placer y, por lo tanto, ¿por qué no? Mayor diversidad de estímulos, porque puede ser una excelente técnica para ser también más creativos. Así que, Carolina, muy oportuna tu pregunta. Te mandamos un abrazo muy grande desde acá y a ustedes también otro abrazo muy fuerte. Recuerden que estamos en arroba panorama.cmi, arroba cita con Ezequiel, siempre pendientes de sus preguntas. Seguir el corazón es la apuesta musical de Gerao por estos días. Después de su larga trayectoria en la música, ha decidido cantar con su corazón y siguiendo a su instinto. Precisamente de este tema y de sus proyectos para este 2017, estoy hablando con el Cartagenero. El desorden se formó en panorama con mi invitado de hoy, que me encanta. Siempre me ha gustado y esto que viene lanzando recientemente, sí que está bueno. Gerao, bienvenido a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí, Manuela. Saludos a todos los televidentes. Contento aquí en Bogotá, lanzando esta canción que se llama El desorden se formó, que además hago con Dragón Rojo. Bueno, El desorden se formó. Es la canción que usted tiene que rumbear este fin de semana, sí o sí. Porque es que además uno la oye y dice, esto es fiesta. Así sea, lunes, martes, miércoles, el día que sea, te rumbas. Pensando en qué surge esta producción musical. El desorden se formó en un merengue que ya yo tenía desde hace un tiempo. Te confieso que era de esas canciones que yo tenía por ahí, escondidas, en un cuaderno. Y yo dije, bueno, ¿será que la voy a incluir en el álbum de los 10 años, el año pasado? Y por un momento la escuchamos con mi manager, con unos amigos. Y yo, ¿cómo nos vamos a meter esa canción? Si esa canción es para poner a bailar, esa canción es la más rumbera de todas las que están mostrando ahí. Y es para gozarse la vida. Hay una historia de amor detrás también. Pero que la vida también en algún momento es el desorden que se forma en el buen sentido de la palabra. Yo siempre hablo de mi tierra, siempre hablo de mi gente. Y eso es lo que me inspiran mis letras para llevarlas al mundo. Entonces, ahí van a encontrar un desorden bien chévere allá en el Caribe. Arriesgado también te hemos visto este año porque hemos estado oyendo canciones que siguen con tu esencia, ¿no? Pero que nos han sorprendido. Cantaste bolero, por ejemplo, y eso no lo habíamos oído en Yerau. ¿Por qué ese cambio ahí? Una canción hermosa, un bolero que escribí hace ya algún tiempo, se llama En los Tiempos de los Tiempos. Ahí está en YouTube, un videoleague bien bonito. No sé, creo que era una tarea pendiente, hacer un bolero. Soy de Cartagena. Es como que ese sentimiento que uno tiene por dentro, sincero. La música es para divertirse. Y ya se publicó en el Reino Unido el libro que el ex guitarrista de la banda, Queen, Brian May, escribió en donde cuenta los secretos más guardados de la banda, como que Freddie Mercury perdió un pie antes de morir de VIH. Esto y mucho más en un relato que los dejará sin aliento. Brian May, además de hacer parte de esta icónica banda, era uno de los mejores amigos de Freddie, una voz que no morirá nunca. Según cuenta, cuando empezaron su carrera, no podían pagar habitaciones separadas, por lo que les tocaba compartir. De esta manera, pudo ser testigo de primera mano de cómo las conquistas del vocalista cambiaron de hermosas mujeres a sexys caballeros que terminaron por confirmar su homosexualidad. Además, el sufrimiento al que estuvo expuesto los últimos años de vida y cómo tuvo que soportar esta dolorosa enfermedad. May relata en su libro cómo en una cena, Mercury le mostró lo que le quedaba de su pie. Además, aseguró que si el tratamiento contra el SIDA hubiera empezado antes, el mundo no habría tenido que despedirse de este gran cantante. Recordemos que murió el 24 de noviembre de 1991 a sus 45 años. Sofía Coppola ha presentado en Cannes un remake de la exitosa película de Don Seagall, La seducción, y en vez de llevar a sus espectadores por el peligroso mundo de la lujuria, recalentó a una audiencia que no vio en el nuevo film nada original. Aunque la película tuvo sus partes muy buenas, definitivamente no fue lo esperado. Pero juzguen ustedes mismos. Mi entrevistada esta noche es comunicador social, periodista, trabaja en medios de comunicación desde muy pequeña y nos enamora cada mañana con su voz en los 40 principales. Veamos quién es. Les dije que esta mujer estaba hermosa, pégalo. Muchas gracias, hombre. Y tú muy guapo como siempre, déjame decirte esa barba. Estuvimos a punto de trabajar juntos en los 40. Pero hubo un problema muy grande y es que la química entre nosotros dos se notaba bastante y Marchena dijo o una cosa o la otra. Sí, relaciones de pareja en el trabajo no se podía, ¿no? No se podía, no se podía. Y ella eligió el trabajo y a mí me dejó botado. Exactamente, pero no sé, más adelante. Bueno, ¿cómo vas con la emisora? Muy bien, muy bien. Contenta todas las mañanas acompañando a todos los colombianos y ahí levantándonos muy temprano, felices, echando cuento, hablando de esas cosas cotidianas que nos pasan, amor, desamor, tusa, hablando de entretenimiento. Yo realmente es que soy muy feliz con lo que hago y con mi trabajo. Bueno, ¿qué se viene para vos ahora en estos meses? O sea, vas a seguir con la radio, estás también en Canal 13, ¿no? Sí, pero estaba madrugando y trasnochando, le pedí a la vida presentar y trabajar en radio al mismo tiempo, pero no pedí bien los horarios. Entonces, ahí estaba madrugando y trasnochando y me dio muy duro. Se viene un viaje, voy a estar un tiempo en Europa, voy a estar tres meses, voy a hacer un curso de marketing de moda, me voy a ir a perder por ahí, pero vienen cosas muy interesantes para que estén muy pendientes. Italia, España. ¡Guau, qué lindo! No sé. No, volvemos con hijos y todo. Ya sabes. Total. Bueno, eso no sé, con hijos seguro. ¿Cómo va la línea de zapatos? ¿El compromiso no? Sí, también. No, también. Eso lo arreglamos para de cámara. Bueno, la línea de zapatos, feliz. Lancé nueva colección hace como dos meses. La Mora. Muy bien, la Mora. Pues es un producto que es 100% colombiano, hecho por manos colombianas, por padres y madres, cabezas de familia. Todos los materiales que nosotros tenemos, que son muy buenos acabados, pues son de acá, Medellín, Bogotá y yo estoy muy contenta. La gente es muy linda y la verdad es que vendo feliz porque vendo calidad, comodidad y muy buen precio. Así es. Bueno, las redes sociales para que la gente pueda ver todo tu material y contenido. Y para que estén pendientes con todo lo que va a pasar conmigo. La Mora, arroba la Mora Cole en Instagram, en la página también la pueden conseguir, que es lamora.com.co y mi Instagram para que me sigan y estemos por ahí conectados, entonces, arroba Milena Morales 12. Así es, se nos va de vacaciones, bueno, se nos va a estudiar. La verdad es que me pusiste nervioso, la primera vez que yo te entrevisté te acordás que fue al revés, ¿no? Ah, me estaba muriendo, o sea, estaba súper intimidada, pero yo estaba diciendo, no voy a bajar, el turno es mío. Bueno, vamos a seguir hablando nosotros después de cámara. Vamos, me encanta verte. A mí también y les mando un beso muy grande a todos ustedes. Sigamos. Ya nos toca despedirnos, pero los voy a dejar bailando con John Legend y su canción Short Fire. Que tengan una feliz noche. Chao. Oh, I may not know a lot of things, but I...